... Vamos a bajar por allá y te metes y lo puedes estacionar, ahí lo puedes ver, donde está el área. ¿Qué es lo que te metes? Fue que automático Ahorita vamos a hacer un slasher Ahorita vamos a hacer un slasher Ah no mames ¿Qué? Ah pues estíralo wey Es que aquí ya no sale wey A ver sacala Wey wey te dije que Esa es la del frente wey Esa es la del frente wey Wey viene para acá la patrulla wey Verga la moto Esa es la del frente wey Voy a hacer como condola Wey que buen personaje es de condola ¿Qué onda? Condola No se No se Esto es afortunado Ah Seguro 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 No se Esa es la del frente wey No se Esa es la del frente wey Si es que así empieza a todos modos No empieza a dar Un patito Así pasa, tengo También una durura No quiero que la grabes Una durura Algo No más Look Hijo Desde que eras chico Siempre buscas La luz entre la oscuridad ¿Firmaste a la abuelita o qué? También Ya te vas a hacer un documental de ella ¿Ya tienes hambre o la chaparro? Algo A mí no me andes firmando Se va a llamar la rockera Eso es muy bueno Tienes mucho talento Gracias ¿Entra? ¿Entra? ¿Qué haces? ¿Entra? ¿Entra? ¿Quién sabe? 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 ¡Ay, con el palo se pegó con la piñata! ¿Qué pasó? ¡Mira, lo apoyó! Hay una abeja. ¿Qué te pasó, palo? Se pegó en el dedo. Hay una abeja. Es que se pegó entre la... ¿Está bien, Polo? Ya las tres. Dale, 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 no pierdas el reino. No pierdes, pides el reino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, pides el reino. ¡Ya! ¡Por tramposo! Una, dos, tres. Dale, 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 no pierdas el reino. Porque si lo pierdes, pierdes el cabrón. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, pides el reino. ¡Ya le diste dos, pides el reino! ¡Ya le diste dos, pides el reino! ¡Para que llenar, optar tu sapiñata pesa más! ¡Mira! 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 Dale, 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 no pierdas el reino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos. ¿Qué? Dale. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Eso es trampa! ¿Estás tan insegura que no? ¡Aaah! ¡Sí! ¡No, es un día! ¡No, es un día! ¡No, ya! ¡Salió todo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No me lo des! ¡No me lo des! ¡No me lo des! ¡Paula! ¡No me lo des! ¡Paula! ¡Apráse! ¡Sí! ¡Para no es eso! ¡Era, no lo des! ¡Sí! ¡Que se atras hay un pelón! ¡Uy! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Ya, papá! ¡Pues yo sí! ¡Mira, ahí, hasta que hay un... ¡Dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ya le vomiste el camino ya le dispiste uno ya le dispiste dos ya le dispiste tres y te pierdo ¡se acabó! una 2 mend 3 ya le dispiste dos ya le dispiste tres y tu tiempo ¡se acabó! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Van a lastimarse ahí! ¡Hey! ¡Aguas con el metete! ¡No! ¡Dale bolsa! ¡Pau! ¡Ya, párense! ¡No, no! ¡Dale bolsa! ¡Mira, vente! ¡Ahí está! ¡Quitese! ¡Mista! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suelten, suelten! ¡No, lo saquen de ahí! ¡No, lo saquen de ahí! ¡No, lo saquen de ahí! ¡Tenga, aquí está su bolsa! ¡Vamos aquí! ¡Despierta, chiquito, despierta! ¡Mira, que ya amaneció! ¡Y a los maravillos cantando su rayal se metió! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A su madre que me da como una de las heridas. La peino en la mañana y mira cómo termina. Hay puros almohadazos. Ven adentro. Te va a decir una cosa que sabe decir, ¿eh? Pero no va a pasar, ¿no? ¿O sí? ¿Para allá? Para allá. No, para acá no. Se va a ir para allá. Pero tú debes tomar la ida de la tuba del baño. No, pues voy a hacer varios días. Siempre usa la misma... Siempre parece que es la misma ropa. Su falda y lo que varías va a tener. Tiene varias faldas así, pero todo eso no ocurre. Incluso pues también tiene varias. Tiene muchas. Pero su balda siempre es como negra, ¿eh? ¿Cómo entonces? ¿Cuántos tienen negra y azul? Gris. Bueno. No sé si es miedo lo que siento, pero... Va un minuto y medio después de ver a la bolita acá. Feliz con mi vida. Me preocupa que cambie.